Bien, llegamos a la recta final de lo que ellas quieren con la doctora Isa Soltero y aquí hay muchos comentarios, espero leer todos, muchas gracias por su participación me quedé creo que en este de Carlos Alberto, yo estoy pasando por una depresión por una separación de mi matrimonio después de ocho años de estar juntos no veo más allá de mi nariz, no puedo ver una puerta, tengo que tomar medicamento para poder dormir y no pensar, estoy tan molesto conmigo mismo por no haber cuidado el respeto al matrimonio, le fallé y la culpa que siento me está matando lentamente solo puedo pedirle a Dios que me enseñe el camino para poder salir pronto de esto ruego por el perdón tanto de mi esposa como del perdón celestial mira Carlos Alberto, creo que necesitas consulta ya el hecho de que te culpes tú a ti de una relación la culpa y el rencor son los peores distractores de la conciencia entonces sí, la gente comete errores pero todo lo que cometemos es para cuestionar algo nuestra conciencia y todo tiene un para qué y nos tiene que enseñar algo y ese algo tiene que estar en paz un anónimo, ah Elizabeth, muchas gracias por tu comentario gracias por que le han ayudado los programas que bueno, le agradezco su comentario Elizabeth hola, millón de gracias, Dios los bendiga, muchas gracias lo vengo escuchando y acabo de hacer un alto en el Santísimo, gracias y participa por el CIDI usted trabaja en otro lugar aparte de su consultorio particular no, 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 yo tengo un despacho de contadores y abogados y sí, mi trabajo es muy bonito y en su momento ya hay un proyecto ya casi cocinado de dar pláticas de desarrollo y conciencia pronto les avisaré Imelda, gracias por tu participación y se apunta Elsa, gracias por el comentario yo justo estoy pasando por esto ya me di cuenta que mis problemas no son culpa de los demás extraordinario darme cuenta que no es una víctima duele y te choquea pero nos ayuda a crecer me apunto para los boletos de la conferencia del viernes que buen mensaje Elsa gracias por mandarlo y compartirlo todo crecimiento, eso tómenlo en cuenta todo crecimiento de conciencia duele y mucha gente le teme al dolor porque el dolor lo vincula con el sufrimiento pero el dolor es físico el dolor no tiene por qué sufrirse pero se tiene que vivir la gente cuando por eso se llama duelo cuando tienes una pérdida de una persona tienes la pérdida de una relación tienes la pérdida de alguien o de algo hasta material duele tenemos que vivir ese pedacito de tristeza y de dolor físico pero el tiempo que dures en comprenderlo cuando comprendes que esa relación ese vínculo era para que tú aprendieras algo de tu vida de tu conciencia ese día le agradeces lo que haya sido buen día un anónimo a qué te refieres con principio realidad el principio realidad es si comprendes las cosas son como son si no comprendes las cosas son como son es decir las cosas son como son es el principio realidad tú pero a lo que nos referimos normalmente con principio realidad de una manera más tangible es todo tu contexto todo tu entorno es tu principio realidad tu primer principio realidad es tu cuerpo físico esa es tu primer principio realidad el más cercano a ti muy bien este de ser positivo buen día Javier un anónimo que si soy terapeuta no estoy precisamente por certificarme para ser consultor de semilogía a la vida cotidiana estoy ya por salir de ser positivo podría darme el dato para hacer citas puedes hacer citas con una consultora en semilogía mismo en mi oficina 31226500 pero pues aquí con Alicia también el mensaje sale en el programa probando no sé ok Lourdes gracias por compartir tus conocimientos quiero participar en la rifa gracias a ti gracias a ti Lourdes Felipe no pues no sé Felipe pregunta que si se rifa un city no sé ni qué es un city Silvia Camacho hola quiero saber por qué me siento culpable por qué se acabó porque se acabó el matrimonio infelicidades de mi esposo y hoy decido parar y hoy voy a salir adelante por ser responsable de tolerar la violencia y la infidelidad gracias mira la culpabilidad es el tema Osho por ejemplo dice que si quieres limpiar tu vehículo límpialo de culpas y rencores o sea la culpa es todo el tema el hecho de que te culpes es que te estás juzgando a ti estás comparándote con los demás estás exactamente haciendo la antítesis de la autoobservación estás volcada en preguntarte por qué hace ocho días nos pasamos Alicia y yo platicando que en lugar de preguntarte por qué por qué por qué por qué pregúntate para qué estoy viviendo esto y qué tengo que aprender y entonces ahí al comprenderse te quita la culpa tú misma provocaste eso pero no para que te sientas culpable sino para desarrollar tu conciencia Ana muchas gracias por tus comentarios y apunto para los boletos se llama Diana Ivette muy bien que más comentarios ya nos tenemos que ir bueno les agradecemos a todos sus llamadas sus comentarios y para cerrar cada vez que se acuerden cada vez que recuerden detengan detengan su vida hagan un alto concéntrense pongan su atención en la respiración en su respiración si pueden y están en condiciones de cerrar los ojos cierren los ojos y pregúntense qué están haciendo por ustedes mismos qué quieren su vida de ustedes mismos y no se juzguen no se culpen valórense amense disfrútense primero ustedes mismos nadie puede dar lo que no tienen muy bien muchas gracias a todos los a todos los de producción Omar a todas las muchachas nos veremos no sé si en ocho días si no salgo de viaje o algo así si no aquí nos vemos el jueves que entra que tengan muy bonita mañana